Música Yo estaba trabajando con un cargado Después, el domingo el patrón viene ahí y paga a nosotros Cuando el patrón se va, el coge el cuarto de ahí, sale a beber Como a las siete, viene como a las dos y a la noche Yo quedé ahí de la frente, el lunes, el vuelve de nuevo como a las once Y termina el trabajo temprano Después de terminar el trabajo temprano, él agarra un mulo que está para allá Con otro muchacho, se subió arriba al mulo, salió afuera, bebé Él no tiene cuarto para bebé Él me gusta mucho mujeres para acá a cuarto Pero él no tiene cuarto para allá, tiene muchas mujeres Él entra a la casa, él llamaba a mí, está diciendo ching Ve acá, que tú estás llamando al patrón, güey Él está diciendo no, yo no llamo al patrón, no Él está diciendo, tú no llamo al patrón, tú estás diciendo no Él está diciendo que está bien Él está diciendo, ching, tú tienes cuarto adentro, dame lo cuarto que tú tienes adentro Él está diciendo, Miguelón, yo no tengo cuarto Lo cuarto yo tengo ahí, yo pago con un ardo, yo no sublo Él está diciendo, ching, tú no llamo al patrón, tú vas a saber ahora Él está diciendo, por aquí, él entra para allá, agarra la copeta Él metió como cuatro, tú lo entro, la copeta Él salió afuera, él está diciendo, tú no vien Ahora vamos a ver si lo cuarto no parece Él dijo? Sí Él disparó inmediatamente Él paró ahí, de frente a mí Yo estaba ahí, ahí con él Él está diciendo, bócame en lo cuarto Él está diciendo, yo no tengo cuarto Él está diciendo, la mujer, bócame el celular y va a llamar para tú Él está diciendo, si tú no vas a darme en lo cuarto, tú vas a ver ahora Él sobró la lucha, él metió un tiro ahí Él se cayó Cuando la mujer lo viste, yo cayó a Venezuela La mujer está llamando, no, no, no me mate, no me mate ¿Pura dijiste? La mujer está diciendo eso Después, la mujer está diciendo, vamos a ver si yo encuentro la cuarta La mujer entra, entra a la casa, he chequeado ahí una chila chiquita, yo tengo Allá está como mil novecientos Ahí quita mi cliente, desde mil novecientos, ahí dejé cuatrocientos Se va Después, sale afuera Él está diciendo, no, déjame terminar con ese Dejame darle otro tiro para acá La mujer ahí, agarra, está diciendo, no, no hace ese, deja ese La mujer le decía Sí, la mujer ahí, está diciendo, la mujer ahí, por ti Yo no me mate, voy El patrón tiene un caballo El caballo patrón y la silla también Se robó el caballo patrón y la silla se va para allá más Dime algo, ¿dónde fue eso? ¿En qué lugar? Ahí mismo, de calle 1 de 20 de la calle Mi hermano, sí, para allá más Sí, para allá más Y la finca de giovane Y la finca de giovane